Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. ¿Cómo te va, Rolando? ¿Cómo estás, Richard? Hoy es sábado lleno de historias urgentes. Tenemos muchos misterios para desentrañar durante la emisión de hoy de Cámara del Crimen. Vamos a hablar otra vez del crimen del country de Pilar, el asesinato del ingeniero Roberto Wolfensohn. Bueno, siguen apareciendo cuestiones dudosas y hay novedades en la causa. Hay un enfrentamiento entre familiares. Vamos a estar hablando con los protagonistas. También nos vamos a ocupar del caso que nos conmocionó a todos, Richard, esta semana. El asesinato de un peluquero a manos de un compañero en el local donde los dos trabajaban en la recoleta. También las novedades judiciales por el crimen de Fernando Baezos. Atención porque hay mucho para hablar con Richard sobre esto. Y también nos vamos a ocupar, nos vamos a seguir ocupando, de la acusación de violación contra cuatro futbolistas de Vélez Arfiel. Avanzó la causa, Richard. Hay novedades. Vamos a estar hablando con el abogado de la víctima. Así es, así es. Y tenemos, por supuesto, el desarmadero, Rolo, con una historia de desaparición. Vamos a ponerlo así por ahora. Bueno, nos metemos en el caso del crimen de Roberto Wolfensohn. Hay revelaciones alrededor del crimen de Roberto Eduardo Wolfensohn Band en el country La Delfina. La primera persona detenida, al fin, en esta investigación, una persona detenida por este crimen y tiene que ver entonces con esta empleada doméstica, que no es la titular, sino que hacía un poquito de un mes que estaba trabajando en la casa de este hombre. O casualidad que justo el día del crimen era el último día que ella tenía que trabajar. Habla el abogado de la viuda, ¿no? Así es, Richard. Una breve introducción. Ya nuestro público conoce este caso, pero los volvemos a poner en tema. Y para aquellos que se suman, por supuesto, el crimen del ingeniero electrónico Roberto Wolfensohn, de 71 años, se descubrió el viernes 23 de febrero en su casa del country La Delfina, en Pilar. A las 5 de la tarde llegaba el profesor de piano para darle clases. Él estaba solo en la casa. ¿Por qué? Porque su pareja, Graciela, estaba en la casa de su hija, en Capital Federal. Así que él se encontraba solo en esta casa. Le piden permiso en la guardia para que ingrese el profesor de piano. Wolfensohn no responde. Le preguntan a su mujer si podían autorizar el ingreso. Ella, desde Capital, dice que sí. Va el profesor de piano a la casa. Lo acompaña en guardia. Lo acompaña un vecino. Entran y se encuentran con el cadáver de Roberto Wolfensohn. A partir de ahí empezaron a ocurrir cosas insólitas, Richard. Muy insólitas. El cadáver estaba en una habitación de servicio, ¿verdad? O una habitación secundaria, no en la principal. Pero bueno, sí, empezaron a ocurrir... Pasan cosas insólitas, Richard, porque llega una ambulancia convocada por el country, al lugar, y el médico de ambulancia que revisa el cuerpo dice se murió de un paro cardíaco súbito, Roberto Wolfensohn. Aquí no hay ningún indicio de criminalidad, ningún indicio de participación de terceros. Y escribe un acta, Richard, donde describe antecedentes cardíacos, problemas médicos que tenía Roberto Wolfensohn, y pone esto, paro cardíaco, muerte súbita. Llega el médico de la policía y dice lo mismo. Esto fue una muerte accidental, o sea, una cuestión natural. Acá no ocurrió nada violento. El fiscal del caso sospecha. ¿Por qué? Porque entre otras cosas aparecen policías que dudan, que dicen, qué raro esto. Pero, escúchame una cosa, si hay dos personas, dos médicos, que te dicen que murió de un paro cardíaco, ¿qué más estamos...? ¿Por qué dudan? Si hay una razón por la cual dudaron, y dudó el fiscal. Y los policías pusieron cara, imagínense, imagínense qué cosa. Imagínense la cara que puede poner un tipo cuando le dicen que la víctima de un caso penal murió por un paro cardíaco, que no es un caso penal, y el cadáver estaba lleno de sangre con golpes en la cara. Entonces, para no poner cara, ¿no? Hay peritos que luego van a declarar, a simple vista se veía que era un asesinato. De hecho, al otro día se hace la autopsia y se confirma que a Roberto lo habían asesinado de una manera brutal. Alguien por la espalda le había anudado una tanza, un hilo de acero alrededor del cuello, con mucha fuerza, al punto que él se resistió, puso sus manos, quedó con las manos lastimadas, agarrando esa cuerda, tratando de evitar lo que era inevitable. Morir asfixiado por estrangulamiento. Todo eso obviamente generó lesiones en Roberto, sangre, lo que decía Richard. Todo se notaba a simple vista, salvo para dos médicos. Un médico de ambulancia y un médico de la policía. El médico de la policía ya tiene una causa abierta por encubrimiento. Y el médico de la ambulancia también, Richard, porque, como explicábamos acá, el sábado pasado, ingresó al country dando un nombre falso. Después diría, no, era el nombre de mi hermano. Es médico, ¿eh? Es médico, aparentemente, pero firmó el acta, este certificado de defunción que le entregó a la familia de la víctima con un nombre falso y encima no era el médico que tenía que estar en esa ambulancia ese día. Ah, tampoco. No, este es el acta de la que hablábamos el otro día. Ah, sí, lo había mostrado la espalda. Sí, sí, sí. Se la firma con el sello. Una letra impecable. Parece que le sacó 10 en caligrafía. Sí, raro para un médico. Raro para un médico, ¿no? Lo firma como Hermenegildo Mejía. En el country había dicho, soy Javier Mejía. Y en los registros de la ambulancia se indicaba que el médico que tenía que estar ese día en la unidad era otro. Bueno, más confusión. Y un dato más, o dos datos más que vamos a sumar antes de meternos a lleno en la entrevista. Primer dato, Richard, tiene que ver con que la justicia a pedido de los abogados de Roberto Wolfensson, en realidad de los hijos de Roberto Wolfensson, secuestró los teléfonos celulares de los hijos, un varón y una mujer del ingeniero. Y también se secuestró el celular de una hija de la viuda de Roberto Wolfensson. Porque, obviamente, ya empieza a haber dudas sobre cómo se movieron. Las vamos a estar hablando ya mismo con el abogado de la viuda. Y el último dato que les quería dar, novedoso de esta semana, un guardia del country dijo, yo llamé a la policía. Pero después me llamó la intendenta del country y me lo reprochó. Sí, me has acordado de otra cosa. ¿Qué te dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Perdón. ¿Cómo llamaste a la policía? Y le dijo, esto es lo que dice el guardia, ahora vamos a ver si es cierto, que la viuda de Roberto había pedido que no llamaran a la policía. La viuda de Roberto. Supuestamente, según el guardia. Según el guardia. Estamos en comunicación con Alejandro Brolyman, que justamente es el representante legal de la señora, a quien lo saludamos y le damos las gracias por estos minutos con Cámara del Crimen. ¿Cómo está usted, Rolando Barbano o Ricardo Canaletti aquí? Ricardo, un placer. Rolando, lo mismo digo. Bueno, estamos frente a varios interrogantes que hoy por hoy, a medida que pasa el tiempo, tiempo que pasa, verdad que huye, dicen. Bueno, pero estamos y tenemos claro por dónde tendría que haber comenzado la investigación realmente. Más allá de que no se puede dejar ningún tipo de hipótesis de lado, generalmente se encara por el círculo más íntimo, luego se encara por el círculo laboral a creencias o algún tipo de deuda y después se sigue por la hipótesis del robo común, ¿no? Bien. ¿Cuál es la hipótesis por la cual tendrían que haber empezado concretamente para usted, doctor Brolyman? ¿Y quién fue el último que vio vivo al ingeniero? Esto se cae de maduro, ¿no es cierto? Pero según lo que sabemos, la última persona que lo vio vivo fue su empleada doméstica, el jueves 22. ¿Esto es así o hay algún otro dato en la causa? No, esto es así. Para nosotros, el hecho, el homicidio se cometió el jueves 22. ¿Usted sabe que la autopsia dice que fue el viernes 23 el crimen? Está mal, pésimo, mal. ¿Mal hecha la autopsia, dice usted? Totalmente. Los médicos un desastre y la autopsia otro desastre. ¿En qué puntos, para que el público entienda? En la fecha de muerte, de la data de la muerte. Obvio, correcto, correcto. Bien. Doctor, ¿y usted? Bien, usted dijo, Ricardo, usted dijo, un cadáver lleno de sangre alrededor, con golpes en la cara, mínimamente tiene que despertar una sospecha de algún tipo de muerte por algún tipo de construcción o por algún tipo de, digamos, fuera de lo normal. Una enfermedad, ¿no? Porque usted sabe que sobrevoló de entrada la posibilidad de, mejor dicho, que el hombre, la víctima, sufría del corazón, tenía antecedentes cardíacos. Siempre sobrevoló todo eso. Pero la evidencia, como usted dice, o como se sabe, la evidencia es contundente. El cadáver estaba con sangre y tenía golpes en la cara. Después se verá el asunto de la tanza en el cuello. Pero la autopsia falla, según usted, por la data de la muerte, que puede cambiar muchas cosas eso. Totalmente erróneo. No por la descripción de lesiones, o sí también. No, no. No. No, no. A ver, por la data del horario de muerte. Ahí es donde falla. Muy bien. Ahora, doctor. Sí, continúe. No lo quería interrumpir. Sí, perdón. No, no lo quería preguntar, doctor, concretamente, por algo que nos llama mucho la atención a nosotros como periodistas, que es lo que incluye en su informe el médico que entendemos es Javier Mejía, pero que firmó el certificado con el nombre y el sello de su hermano, este médico de ambulancia. Ese médico dice en el acta que él firma el certificado que Roberto Wolfensohn tenía antecedentes cardíacos. La pregunta que le hago y que nos hacemos con Ricardo es, ¿cómo supo ese médico de ambulancia? ¿Quién le contó? La hija, no, no, cuando se apersona, quien da los datos de las enfermedades es la hija. ¿La hija del propio Wolfensohn? De la viuda. Ah, la hija de la viuda, la hija de su diosa. Cuando llegan una hora más tarde o cuando llamaron a la ambulancia. El tema es, cuando llama a la ambulancia de Vital, que es la empresa que cubre el country, tiene que contratar el country para cubrirlo, ahí yo no sé, pero a quien le da la data después es al médico del cuerpo médico forense. Sí, ahí estoy seguro que le da la data. La hija, entonces, la hija de la pareja de Wolfensohn, así es. Brenda. 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 No, no, no es Brenda. No es Brenda. Pero bueno, no importa. Bueno, es otra hija. No, le pregunto por esto, porque... No, 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 no hay una hija de la pregunta, es otra, no. La información que nos dieron era que habían secuestrado el teléfono de una hija de la siela, de su clienta. Sí, de una hija, es verdad, es verdad. Entiendo si no la hay que identificar, y de los hijos, el hijo y la hija, de Roberto Wolfensohn. Correcto, esto se ha pedido del doctor Farini Dugan, un excelente profesional, que también se asentó sobre la posibilidad de que parte de la responsabilidad la tenga el círculo íntimo familiar. Ahora, entonces, usted está, por lo que vamos desgranando de lo que usted nos está analizando, doctor, que es muy interesante, usted está pensando que la investigación debería haber empezado por la empleada doméstica, que fue la última que lo vio. Una empleada doméstica que... A vinitio, perdón, a vinitio de todo, con la primera declaración, prácticamente la descartan. Y usted dice que no deberían haberla descartado, porque es la última que la ve con vida, a Roberto Wolfensohn. Y usted está pensando que ella puede tener relación con gente del country, con otros trabajadores del country. No sé si trabajadores o no, yo lo primero que atiné a pensar y a evaluar, según las primeras testimoniales, es que era alguien de adentro del country. Usted leyó la declaración de la señora, de la empleada doméstica, evidentemente. Sí, no hay una sola declaración. Ah, hay varias declaraciones de la señora. No sabemos, por lo menos. Después se tomó varias declaraciones. Nosotros acabamos de solicitar medidas sobre cierto personal. ¿Vinculada a la empleada? Sí. Doctor, en esa línea, porque también son datos que van surgiendo y nos van llegando, acá claramente, para dejarle claro al público, entre los investigadores hay dos líneas diferentes. Una, que es la que nos está explicando usted, que va por el lado de gente del country. Gente que quizás trabaje en el country o que pueda estar vinculada con quienes trabajan en este barrio privado. Y hay otra línea que apunta a gente del círculo íntimo de Roberto, a familiares. Siguiendo la línea que usted nos está planteando, doctor, sabemos que se ha hecho un análisis sobre el teléfono celular de Roberto Wolfensohn, que desapareció de la escena del crimen, que fue robado. Correcto. ¿Dónde se lo pudo ubicar a ese teléfono y qué día y qué recorrido habría hecho el teléfono? Se impacta en una estación de tren, en un horario, en un horario que lo abren al teléfono, lo prenden y después lo apagan. Borran algo y lo apagan. La estación de tren es Derqui. La de Derqui tengo que tener yo. Esto es el jueves, ¿verdad? El día anterior a que se encuentra el... El 22. Claro, o sea, el jueves que es el último día en el cual la empleada lo ve vivo, a Roberto Wolfensohn, usted dice, para mí el crimen fue ese día y el celular se abre en la estación de trenes de Derqui, no en el country, o sea, ya se lo habían llevado, según esta pericia, y cuando pensamos en una estación de trenes podemos pensar en alguien que esté vinculado a las tareas que se hacen en el country, gente que viaja al country para trabajar y se va del country. Usted va por esa línea, entiendo. Sí, aparte por las cosas que faltaron de la casa. ¿Qué faltaba? Nuestra hipótesis, la hipótesis de estudio, tanto del doctor Zabalía y de la doctora Greta Massa, que son, forman parte del departamento de penalística de nuestro estudio, hemos llegado a una conclusión de cómo fue la mecánica del hecho. Ingresaron sabiendo que el señor no estaba, que Roberto no estaba, que había salido a una caminata. Ingresaron, vuelve, vuelve el señor Roberto a su casa y ahí se encuentra con personas que conocía. Con personas que conocía. Exactamente, que no le eran desconocidas, al menos, no le eran desconocidas. Pero no amigos ni familiares, en su teoría, doctor. Ni amigos ni familiares. No. Tenemos que pensar en empleados, digo, para... No lo sé, no sé. No, digo, si los conocían, no son amigos, si no son familiares, tenemos que pensar en gente que trabaja en el cántico. No, pero no voy a adelantar cosas de la investigación, porque quizás estaríamos incurriendo en una falta de, digamos, de cuidado todavía para las pesquisas. Ah, doctor, hay una... Entonces... Sí, dígame. Siga con la hipótesis. Siga con la hipótesis, perdón. Sí, entonces aquí se produce una situación donde lo llevan a la habitación de arriba y por lo que falta, intuimos o pensamos que fue con un faltante, faltó una cuchilla. Faltó una cuchilla. De ciertas dimensiones. Sí. Sí. Y lo llevan para arriba amenazándolo con la cuchilla. Y ahí, arteramente, alguien le cruza la tanza o el hilo del lazo para apretarlo y ahorcarlo. Y ahí se produce. Ahí le pegan. Y seguramente le habrán preguntado dónde estaba el dinero y él no lo entregó. Y ahí se produce todo el hecho donde termina muerto Roberto Wolff. Lo habrán golpeado primero, supongo. Lo golpearon. Claro, lo golpearon. Usted imagina entonces que hubo un robo que no se consumó. Exacto. Que fueron a buscar plata y que no encontraron o que no entregó a la víctima. Y se ve que justo llega y se encontraron con esto. O sea, el tema era un hurto sin que nadie hiciera cuenta en lo posible. Ahora... Sí, ¿cómo no? Le quiero preguntar esto. Lo que nos contaron a nosotros, lo habló incluso el doctor Tomás Farini Dugan aquí en este programa, es que... Excelente profesional, que yo respeto muchísimo. Después del crimen, la mujer de Roberto Graciela ingresó a cuentas de Roberto no compartidas y sacó dinero. Él lo planteaba como algo extraño y hablaba de movimientos de dinero fuera de lo común y también nos contó que pidió que se investigue si en los últimos tiempos hubo cambios de dominio de distintas propiedades de Roberto a favor de terceras personas. Esto lo leía obviamente en tono de sospecha y de pensar que puede haber algo en el círculo íntimo. Esto es así, ¿qué explicación tiene? Hay una sola transferencia de dinero, nada más. Y, a ver, sabemos qué fue y por qué y para qué fue. Y, a ver, lo voy a aclarar simple. Cuando ingresan a la cuenta, tenían miedo. Como había desaparecido el celular y Roberto Wolfensohn utilizaba el celular y podía haber algún tipo de clave, hicieron la transferencia urgente para que no ingresaran a esa cuenta. Tema número uno, nada más. Ahora, con respecto al no llamen a la policía. Sí. Porque yo creo que es muy útil poder aclarar esto. Primero, el que declaró eso, a él no le dijeron. Se lo dijeron a la administradora del cárcel. Sí, él cuenta que la administradora le dijo esto. El que declaró eso. Cuando se lo dice, la señora, la viuda, le dice esto a la administradora. Hasta ese momento se suponía que era una muerte natural. Y dicen, bueno, vamos a llamar a la policía. No, a la policía no la llamen porque yo antes, cuando enviudé del padre de mis hijos, tardaron en entregarme el cuerpo varios días. Fue un desastre hasta que lo pude enterrar. Si murió, así, de muerte natural. Si llaman a la policía, no me lo van a entregar hasta dentro de una semana, quizás. Y me van a, o sea, voy a tener que estar atrás del cuerpo. A esto obedeció. O sea, usted nos confirma que la viuda del ingeniero pidió que no llamara a la policía, pero explica que es por una cuestión que tiene que ver con sus antecedentes. Por eso le preguntaba, porque entonces el testimonio del guardia de seguridad que dice a mí, la intendenta, él dice, o administradora del country, me recriminó haber llamado a la policía porque la viuda no quería que fuera a la policía. Es cierto. Ahora, lo que usted dice es, esto tiene una explicación. No, cuenta la historia incompleta, vaya a saber con qué finalidad este señor. Entonces, porque la administradora dice, y le dice, quedate tranquila, que no se van a llevar el cuerpo hasta que vos vengas. Entonces, por la duda, ¿para qué? Para que vos puedas ver y hablar con respecto a que no se lleven el cuerpo y cuándo lo vas a recuperar. Hasta ese momento, era una muerte natural. Entonces, lo que cuenta este señor tiene una finalidad oculta, porque cuenta la foto, la cuenta incompleta. Doctor, yo quería saber esto. La señora vio el cuerpo, vio el cadáver de su pareja, del señor Wolfenson, lo vio. Sí, lo vio, lo vio. Lo vio. Y aún así, ¿ella pensaba en un ataque cardíaco? No, ella no pensó en un ataque cardíaco. Esto fue todavía cuando no había llegado al canto. Bueno, no había llegado al canto. Bien. O sea, que toda esta cuestión de no, ¿para qué va a llamar a la policía si es un ataque cardíaco? ¿Fue por teléfono? Sí. Ah. Pero después ella sí ve el cuerpo con el médico que le firma el certificado que dice que es una muerte por un paro cardíaco súbito. Sí. Y ella no sospechó en ese momento que fuera un asesinato. Se lo pregunto porque uno se pregunta cómo se pararía ante una situación tan inesperada y tan dolorosa como encontrarse con una pareja muerta. Rolando, la pareja muerta. Sí. Una situación dantesca para ella. El golpe de, o sea, no es ella quien debería haberse puesto a pensar que esto podría haber sido un crimen. No es ella la indicada. Ella está viviendo una situación de congoja realmente como víctima también. O sea, todos nos podemos preguntar cómo, ¿no se dio cuenta? Está bien, doctor. ¿Qué duda se da cuenta en ese momento con el dolor y el golpe? Por supuesto. Hay una cosa porque mucha gente, supongo yo, estará pensando. La víctima tenía dos hijos y su pareja, la señora, desde hacía mucho tiempo ya, tenía una hija. Tiene una hija, perdón. En consecuencia... Tiene dos hijos. O tiene dos hijos. Bueno, ¿dos y dos son? ¿Dos y dos? Sí. Muy bien. Sí. Nunca convivieron porque nunca fueron ensambladas. No, no, entiendo, entiendo. Porque ya eran de grandes. Lo que apunto es lo siguiente. Los hijos de Wolferson tienen un abogado. La señora tiene, lo tiene usted, otro abogado. ¿Por qué? Porque sin ningún lugar a dudas, sin ningún lugar a dudas, se despiertan temas familiares muy domésticos. Y transfirieron esto, o sea, los hijos, el hijo de Wolferson transfirió esto a una posible teoría o hipótesis de quién la pudo haber sido. Y hizo recaer con algún tipo de relato de situaciones, de conflicto familiar doméstico, lo hizo recaer en la posibilidad de un crimen sobre la otra parte de la familia de Wolferson. O sea, el hijo de Roberto sospecha de la familia de Graciela. Sí, porque la describe a Graciela, tengo entendido, en su momento, o escuché describirla como que ella era una persona desequilibrada, que no tenía, o sea, que se quería mudar y que molestaba. O sea, realmente... Hay un conflicto ahí, ¿no? Muy doméstico. Hay un conflicto. Que hay un conflicto, digo. Hay un conflicto. Como en todas las casas y en todas las familias. No, yo lo entiendo, doctor. El tema es que acá en el medio hay una persona que fue asesinada. Sí, bueno. Le quería... No, no, era para dejar claro eso porque nos encontramos con dos abogados y entonces también, volviendo al principio y como manera de cierre, más allá de lo que pueda preguntar Rolando, es que de la hipótesis de una cuestión familiar, del círculo íntimo y demás, usted ya sale de ahí y lo traslada a un hecho externo, como es el asalto a una casa que podría haber empezado como un hurto y terminó en un desastre como el asesinato en ocasión de robo por la aparición imprevista del dueño de casa. ¿Está bien lo que dije o no? Mire, yo le voy a terminar de resumir por qué. Luego del crimen de las dos personas mayores, de Vicente López, por parte del hijo... De la mansión de Olivos, sí. Que se había acusado a la mucama. Sí, del río. Esto, Grigino, un cierto cuidado con responsabilizar a alguien que quizás no haya sido por ser una parte débil de las relaciones con respecto a estas personas. Ahora, eso no quiere decir que tenga que ser el círculo familiar, porque también en ese caso fue el círculo familiar íntimo. No siempre se tienen que dar así las cosas. No, lo entendemos. Aunque pueden darse. Lo entendemos, lo entendemos. Está abierta la posibilidad, pero entendemos su manera de ver y de pensar este caso. No, perfecto. Aparte, hay más pruebas que no las puedo ventilar. Sí. Hay más pruebas. Sí. Y que yo pedí ciertas diligencias, porque acá nos están, digamos, tenemos testimonios que son quizás muy, muy, muy dudosos en ciertas cuestiones, como la fecha, por ejemplo. La fecha, sí. Ese es un tema muy importante. El tema de la fecha puede cambiar todo. Hay alguien que declara que estuvo ahí, que el problema fue el día 22 y era el 23. ¿Cómo dice que fue el día 22? Bien. Porque fue el día 22. Se entiende. Está claro, doctor. Entonces, para usted hay gente que no está diciendo la verdad, que ya declaró como testigo y que debería ser investigada, más que escuchada como una versión real de lo ocurrido. Está claro que la hipótesis de ustedes es, acá hay una empleada infiel, hay gente que la rodea, que pudo haber entrado a robar y que por eso lo mataron a Roberto. Doctor Alejandro Brotman, muchas gracias por este contacto con Cámara del Crimen. A usted. Bueno, un caso que, más allá de todo, y para cerrarlo, las coincidencias con el caso María Marta García Belsunce son impresionantes. Ustedes, los que lo hayan seguido, lo saben bien, pero que alguien no quiera que la policía vaya al barrio privado, que queda en Pilar encima, que quien lo descubra sea un empleado de la víctima, que haya un guardia de seguridad de por medio, que haya una autopsia, que revela la verdad luego de que un certificado de función trucho dijera otra cosa, hablar de una muerte accidental. Que hubiera recelos entre la familia, los empleados. Falta que aparezca Nicolás Pachelo como hipótesis. No, 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 sí, sí, que está absuelto por otra parte. Está todo, sí, está absuelto, lo digo casi. No, 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 sí. La verdad, impresiona la cantidad de coincidencias que hay entre uno y otro caso y las hipótesis cruzadas, por supuesto, enfrentadas. Es verdad, del golpe a la bañera, cinco tiros, acá de un ataque al corazón a muerte por estrangulamiento, golpes y muerte por estrangulamiento. Vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tema, no me cambié la cámara de lugar. Escuchemos una cosa, mirá esto, ¿eh? Dale. Yo hago así. Tengo firmeza. Sí. Tengo la posibilidad de no fallar, sobre todo porque el blanco está muy cerca. Esto pasó en una peluquería. Vamos a este impacto. ¡Impacto! Conozco, no se debían plata, nada, o sea, por lo que yo sabía, no, nada, nada, tan, tan, tan como para llegar a este conjunto, a ese nivel. Yo no sé si él tenía pensado dispararnos a todos, o si él no, no lo sé. Evidentemente estaba planeado. No hay ninguna cosa de emoción y él sabía lo que estaba haciendo de la forma en que lo apuntó. Ya habían tenido alguna que otra discusión por temas laborales, más que nada, pero nunca llegaron a algo físico. No termino de saber por qué lo hizo. No me imaginé que sabía manejar un arma. Y cuando la sacó, no me lo puedo sacar de la cabeza. Yo ahora estoy como temblando todavía. Peluquería Verdini. Sí, señor. En La Recoleta, calle Beruti. Beruti. Un lugar selecto, frecuentado por figuras del espectáculo. ¿Cómo no? De todo tipo, mediáticos, notas mediáticos, actores, lo que se les ocurra. Un lugar selecto. Ocho de la noche, Richard. ¿Terminan de trabajar? Los empleados se van a reunir a tomar algo. Vamos a analizar el video del crimen de Germán Medina. Este joven de 33 años, colorista, era su especialidad dentro de la peluquería. Era asesinado por Abel Guzmán, que era, hasta ese momento, la mano derecha de Facundo Verdini, del dueño de la peluquería. Están todos charlando amigablemente. Mirá, tranqui. Acá no pasa nada. Es Abel Guzmán, Richard. Abel Guzmán, Abel Guzmán. Pero escúcheme una cosa. De acá para afuera, no te dice nada. De acá para adentro, te dice todo. ¿Por qué te dice todo? Visión de rayos X, telepatía. No, por lo que va a pasar después. Hay un dato ahí. Fíjense, eh, la actitud. La actitud es de alguien que está participando de una reunión sin intervenir. Escucha lo que se habla, pero está expectante. Hay un dato. Richard nos decía, esta cara no nos dice nada. Hay algo que nos dice lo que puede llegar a pasar. Que es el pelo. Ah, porque no es habitual. Claro, está bien, está bien. Guzmán era un hombre que cuidaba muchísimo su cabello. Se lo planchaba, se lo teñía. Siempre era muy, pero muy cuidadoso con su pelo. Pero este día, el día del asesinato, aparece rapado. Se pasó la máquina. Fíjense. Le preguntaron, de hecho, ese día en la peluquería. Che, qué onda, che. ¿Por qué te rapaste? Es raro. Un peluquero que le gusta mucho su cabello, cuidar el cabello de otros, se rapa. Se lo preguntan también, según dicen al testigo, en un supermercado al que había ido horas antes de este episodio que estamos viendo. Y ahí, aparentemente lo que le dice a la cajera, cuando le pregunta, che, Abel, o Abelo, como le decían, ¿te rapaste? Si, hoy mato a alguien, le habría respondido este hombre. Bueno, pero vos sabés una cosa. El hecho, vos estás muy apegado a determinadas cuestiones, sobre todo gente que cuida el aspecto y cuida el aspecto de los demás. Estás muy apegado a determinadas cosas. Querés verte de determinada manera, como dijiste vos recién. Y este señor, lo mismo. Ahora, que vos borres lo que tanto amás a lo que te dedicás, significa, podría significar, nosotros no somos especialistas, pero sí somos observadores desde hace mucho tiempo de conductas humanas. Entonces, esta situación de haberse pelado es como si yo rompiera mi vida hasta ese momento. Ya no la quiero más o no la tengo más. Yo no me animaría a decir no la quiero más. Bueno, en realidad no la quería más. ¿Esto se acabó? Se acabó, exactamente. Esta está muy bien. Este es el final de algo. Es el final de algo. Y no existe más. Bien, bien, bien. Por esta circunstancia, que no es una circunstancia menor para entender... Nadie quiere explicarle a usted cómo es la cabeza de un asesino. Pero se entienden muchas cosas con esas actitudes inmediatamente anteriores al momento culminante que es el crimen que va a cometer. Termina con su vida. Puede ser porque tuviese insatisfacción existencial, puede ser, por millones de cosas puede ser. Pero termina con su vida tal cual la conocía él y los demás hasta ese momento. En la peluquería, ¿qué hace el peluquero que hace 7, 8 años que está ahí? Se rapa. Un tipo que nada que ver. Bueno. Es estranísimo, Richard. Es muy raro. Hace una década trabajando en esta peluquería. Sí, sí. Guzmán, ¿qué hace? Bueno, llegamos. Sigue parado en el video. Mientras charla. Acá está Germán, el colorista. Un año y medio trabajando en este lugar. Muy querido, muy entrador, muy agradable. Él habla y no hace nada. Escucha. Mirá cómo siente esa reza. Hay que tener la cerveza, bueno. Relajado. Una reunión. Este es el dueño, ¿no? Este muchacho de anteojo. El dueño. Facundo Verdini. Sí, el dueño. A quien, mientras detenemos un segundo el video, Guzmán le había pedido una reunión. Le había dicho a Verdini, quiero que hablemos, tenemos algo que hablar. Se sabe que había un conflicto entre Guzmán y Germán. ¿Cuál era el conflicto aparente? Esto es lo que nos han contado hasta ahora, pero falta por saberse mucho de esta historia. Había un tema, él hacía color, él hacía el alisado. Julio, el novio de Germán, contó, el tema era que no te podías hacer las dos cosas el mismo día. Y Germán tenía muy buena relación con las clientas. Era muy buena onda. Cuando les decían, no, alisado, que era lo que hacía Abel, y color, lo que hacía Germán, no te lo podés hacer el mismo día, elegí qué te haces. Entonces, dicen en la peluquería, las clientas empezaron a optar por Germán. No, bueno, me hago solo color con Germán y no con Abel. Esto es una versión que lo molestaba a Abel, que ya se lo había recriminado a Germán y supuestamente ya se lo había dicho al dueño, a Verdini, y quería hablar sobre el tema. Acá no sabemos si esto era centro de la conversación, porque también hay que decirlo, no han contado todos los detalles sobre esta charla, Rita. No, no, perdón, no, este señor no contó todo. Y no se sabe de las declaraciones, si es que las tomaron, de los dos testigos que estaban allí, de la chica y del otro muchacho. Pero este señor, que tiene abogado, qué raro, ¿no? Un testigo, bueno, no, raro. El dueño de la peluquería. El dueño de la peluquería, se puso un par de abogados. Si no está acusado de nada, que yo sepa. Bueno, en fin, no, no contó todo. Incluso a la mañana en el programa de Carmen le salió por teléfono y la verdad que era esto, mire. Se escapaba por todos lados. También hay que decir que no estamos juzgando a nadie. No. Tenemos que decir que es muy choqueante lo que ocurrió y que en el momento en que dio esa entrevista, él sabía que Abel Guzmán estaba prófugo. Entonces, había un cierto resquemor. Sigue la situación, Richard. Ahí arrancamos. Ah, recién acá dijo algo, pero estaba escuchando, ahora está hablando con él. Con el dueño. Miren, eh, miren, ustedes miren, no quiero meterme. Hay un diálogo. Miren. Están incómodos estos dos sobre este diálogo. Sí, ya, porque... ¡Ah! Saca el arma. Ahí está. O sea, ¿dónde la tenía? En la zapán. En la pan, saca. Sí. ¿Sí? Y la saca. Y la saca. Richard, detengámonos un segundo ahí en esto que se acaba de ver. Saca el arma. Y lanza la corredera para atrás. Sí, la martilla. Está lista para disparar. La deja lista para disparar. Esto solo lo hace alguien que tiene experiencia de tiro. Si yo agarro por primera vez en mi vida una pistola, voy a tratar de gatillar directamente. No sé que tengo que mover la corredera, asegurarme que haya una bala en la recámara, quitar el seguro previamente. El seguro, claro. Sobre ese tema no me voy a detener. Pero sí quisiera repetir este movimiento. Sí quisiera repetir este movimiento. Un poco antes, si se puede, Nacho, vos decime. Si no se puede, seguimos. Porque la gente ya lo vio, el público ya lo vio. Pero bueno, ahora... Sí, lo está haciendo correr. Pero bueno, en definitiva... El tema es que en medio de la charla... Richard, en medio de la charla que está teniendo el dueño, él saca un arma. Ya estaban incómodos, fíjate. Esto estaban incómodos. Escuchame. La víctima estaba hablando al principio de todo esto. Estaba hablando con los demás. Y este se reía, se sonrió. Después empieza a hablar este. Y cuando habla el... Dame el nombre porque se me pasó. Verdini. Facundo Verdini. Facundo. Bueno. Cuando habla Facundo, el dueño, este que estaba totalmente inmóvil. Ustedes lo vieron antes cuando fijamos la imagen. Estaba inmóvil. Empieza a responderle a este dos, tres veces. A la cuarta, me parece, tercera o cuarta. Saca el arma. Pero estaba acá. Este tipo no saca el arma dirigiéndose a este, a ella o a él. Sino cuando estaba hablando con este. En un momento en que ellos dejaron de hablar y empezó a hablar el dueño Facundo. A ver, dale de vuelta. Veamos cómo saca el arma nuevo porque lo hace con movimientos. Una cosa. De quien sabe manipular el arma. Fíjense en Abel. Dice otra cosa. ¿Cómo no es así? Están incómodos todos. Están todos bien incómodos. Y ahí saca el arma. Vamos a sacar el arma. Cuatro veces. Tac. La deja lista. Se acerca. Y se le acerca amenazantemente a este. Es decir, no estoy diciendo que su intención sea... No, no, no. Yo digo lo que estoy viendo. Cuando se acerca, y este le dice, che, ¿qué pasa? Supongo yo que le habrá dicho, che, ¿qué pasa? Cuando se acerca, se acerca de manera amenazante. Como, mmm. No sé. Disculpen, ¿no? La pregunta, Richard, que se abre acá es, Germán, que es la víctima. Sí. Y estos dos empleados. Sí. No escucharon el ruido del arma, no lo vieron, pensaron que era una broma. ¿Por qué? Digo, ninguno se mueve. Y hay un hombre que acaba de sacar un arma, amartillarla. Es extraño. Es extraño. También habla de una cierta incredulidad por lo que está pasando. Podemos suponer que los cuatro, estos cuatro, están muertos de miedo. Podemos suponerlo, podemos suponerlo, pero tomo lo que vos decís, ¿todos vieron el arma, todos lo escucharon? Puede ser que sí, pero bueno, es un puede, puede ser. De todas formas, fíjate la actitud de quien resultaría la víctima, parece muy tranquilo. Sí, sí, se queda en el lugar. Este está un poquito como de... Algo le dice. Se llama cerca, ¿no? Y él esconde el arma detrás, Richard. Se para... Sí, sí, la esconde detrás, sí, es verdad. También una actitud de alguien que está acostumbrado al arma. Es verdad. Alguien que no está acostumbrado al arma la manipula con cierto temor. Es como si fuese la pista. No sabe cómo moverla. El tipo que la amartilla y la guarda atrás es un gesto también muy de policía. Lo digo para... no estamos hablando de un policía acá. No, no. Pero alguien que tiene entrenamiento y familiaridad con las armas. Exacto. Amartillarla y mandarla para atrás, muchas veces usaste un arma. Yo tengo experiencia de tiro y sé que cuando vos manejás el arma las primeras veces, la manejás con un cuidado, con un temor y con una torpeza, todo lo que hace Guzmán habla de otra cosa. De un tipo que muchas veces tuvo un arma en la mano y la usó. Y de hecho, lo que va a hacer a continuación va a marcar que sabía tirar perfectamente. Dale un poquito más. A ver, está ahora con aquel que le está diciendo, che, loco, ¿qué pasa? O sea, supongo yo, no le quiere decir, che, lo que pasa. Ah, bueno, va desde el inicio. Ven, este es el inicio. Acá hay una charla misma. Está bien, este inmóvil, inmóvil. Nada. Mientras habla quién sería luego la víctima. Bueno, dale, dale, hacelo correr. Mira para allá. No sé si habrá visto un reloj, qué sé yo. Bueno, la peluquería cerrada, la chica con una sonrisa. Está todo cerrado. ¿Vos viste las persianas cerradas atrás? Las persianas están todas cerradas. La puerta está cerrada. Después vamos a saber que fue Abel el que se rotó. Sí, él se rotó. Bueno, ahí se hace como diciendo, bueno, qué sé yo, ya llegó un momento. Mirá, le sirve cervecita, Germán, al dueño. Sí, sí, no pasa absolutamente nada. El tema de las ventanas, sí, él cerró la puerta y cerró las ventanas. Porque ya terminó el horario laboral. Ahí está la discusión cruzada. Ah, acá está la discusión. Miran para otro lado, como incómodos. Una conversación en la que no quisieran estar presentes. Esa es la sensación que da, Richard. Sí, sí. Sigue conversando, le hace un gesto de disconformidad, saca el arma, la martilla. ¿Ves que se acerca de manera amenazante? Y ahí cuando a este le lo toca, creo que lo llega a tocar, la mete atrás y, a ver, de vuelta. Porque creo que estas imágenes previas son muy reveladoras. Son reveladoras. Es lo que también llevó a decir a Verdini, que él tiene miedo de que él también haya sido un objetivo de Guzmán. Que el plan de Abel fuera matarlo también a él. Porque, de hecho, la discusión empieza... Acá. Ahí. Acá. No acá. En la línea discuten, él saca el arma, parece encararlo a quien era su jefe. Sí. Se le va encima, habla con el otro empleado. Es increíble, Rolo, el cambio de cara de esta chica desde el inicio hasta que éste empieza a hablar. La incomodidad. Es increíble el cambio de actitud. Mirá. ¿Viste cómo estás en una discusión de una pareja? Sí, que vamos a ver en el carajo. Se pone a discutir la pareja y vos... Lo digo, obviamente, metafóricamente. Sí, sí. Es decir, ¿sabes dónde me meto? Porque no quiero estar acá. Esto es lo que se ve. Bueno, ahora corre. Se le crepa, lo tocan. ¿Lo dejás correr ahora? Dejalo correr. Dejalo correr. Ahora lo va a dejar correr. Porque venía todo muy amigable y va a transformarse esto en la auténtica filmación de un crimen que no estamos acostumbrados a ver. Hemos visto muchos asesinatos filmados vinculados a la inseguridad. Hay toda una cuestión con el asunto de dar estas imágenes, pero bueno, vamos a seguir. Dale. Él ya ha cambiado la situación. La joven se fue del lugar. Se fue. Pero vos fijate que antes de hacer eso, seguía hablando con este. Sí. Bueno, y pasa lo que pasa. Dispara y se va. Pasa lo que pasa. Dispara. A mí me sabe lo que me llamó siempre la atención desde que conocí esta imagen. Que el tipo le da, le da hablando con el dueño del local y de golpe hace así. Sí. Cambia. No lo había mirado nunca a la víctima. Por más que tenían la bronca del mundo desde antes. En esta situación, el que dispara está hablando o peleando verbalmente o amenazantemente con el arma allá con el dueño del lugar. De golpe, ustedes fíjense, sigue acá, sigue con este. Me voy a correr acá. La mirada viene acá, sigue con este. Y de golpe, bueno, ¿qué hace correr? Sí. Le sigue discutiendo. Le sigue discutiendo. Nunca lo mira, Germán. Mirá, le hace una seña con la mano y ahí recién lo señala. Porque a este... Sí. Y cuando lo señala... La posición de tiro, la mano abajo de la culata del arma, también es de alguien que sabe tirar. Esto es lo que te enseñan los instructores. ¿Por qué te lo enseñan? Porque cuando no sabés tirar, gatillás con mucha fuerza y el arma se te va para abajo. Cuando vos apretás el gatillo, en general, el arma se te va para abajo. Por eso, muchas veces, cuando alguien inexperto se defiende en un robo, balea a los ladrones en las piernas. O alguien que está asustado. Con la fuerza que le das, el arma apunta para abajo. Cuando vos sabés tirar, ponés la mano de apoyo y tirás con precisión. Es muy difícil acertarle a una persona que está a unos metros tuyos si no sabés tirar. De hecho, las veces que vas al tiro a practicar, las balas se te van para cualquier lado. Es difícil acertarle a un blanco. Este hombre tiene una precisión absoluta. Mirá una cosa, si volvés a ponerlo, y no es por el disparo, fíjate la posición de los pies al momento de tirar. Esto para reforzar lo que dice Rolando. Fíjate la posición de los pies. Miren acá. Pone ahí, se apoya bien, está bien firme y tira. Bueno, a este pibe lo dejaron solo un montón de tiempo, a la víctima. Yo no sé si estaría muerto en ese momento, si fue instantáneo, la verdad que no lo sé. No, fueron todos con él. Sí, mirá, se va. Él va a buscar su mochila, Abel Guzmán. Se va corriendo y ahí hay toda la gente que está cagada en las patas. Y encima el cadáver. Y el gesto de quien se cubre la cara con la remera, mirá, lo que ocurre a continuación. Después del tiro. Sí, como se la vea venir, mirá, está muy nervioso aquel, eh. Mirá, ahí se inhala aquel. Mirá. La pata ahí. Mirá. Nunca miró al muchacho. Y después, lo que va a ocurrir es que le van a abrir la ventana. Sí, bueno, ya estamos con esto, eh. Para que escape del lugar. Esto va a ocurrir ahorita. ¿Ese quién es? Le abre la persiana. Le abre la persiana, sí. Le abre la ventana. Ese, ¿cómo se llama? El que estaba acá sentado. Y le dice... Puede buscar la mochila y se las pica. Con los pantalones a medio trasero. Sí. Insólito esto. No, no, no. Difícil de entender. De hecho, la familia de Germán pidió que investiguen a quienes estaban en la peluquería en el momento del crimen. ¿Por qué no les cierra la situación? Están en todo su derecho de dudar. Es una escena atípica, está claro. Pero nadie sabe cómo se reacciona naturalmente ante algo tan antinatural como que un tipo al que ves todos los días, que es tu compañero de trabajo, saque un arma y mate a un compañero de trabajo. No, no hay un manual de cómo reaccionar. Pero lo que se ve en esta filmación genera distintos interrogantes. Y la familia pide que se los aclaren. Que les digan, y sobre todo que les digan exactamente cuál era el conflicto de fondo en todo esto, Richard. Sí, claro. Si era solamente una discusión por tu cliente, mi cliente, vos ganás tanto de comisión, yo pasé a ganar menos, yo no cobro tanto. Julio, la pareja de Germán, dice, a él en blanco le pagaban 20.000 pesos, a Germán. Y ganaba mucho más, porque era todo en negro. ¿Era esa la discusión? ¿O había otra cuestión en la peluquería? ¿O se vendían otras cosas en la peluquería? ¿Qué no sabemos? Son preguntas que tienen todos los que están investigando este caso, que tiene la familia. ¿Por qué tanta violencia? Puede ser, obviamente, la locura humana siempre explica lo inexplicable. Pero la verdad es que hay interrogantes que la familia necesita que sean respondidos. Y algunos de ellos se los podría responder con detalle la gente encargada de la peluquería. Lo digo así porque la pareja de Germán, Julio, se quejaba de que ni siquiera lo llamó el dueño para avisarle que había matado a su novio. Dijo, yo me enteré por una empleada, por una conocida, me tomé el tren de zona oeste hacia capital pensando que Germán estaba vivo. Y me termino enterando, porque me mandan publicaciones de los medios en el camino, que Germán estaba muerto. Y nunca me llaman a mí. Bueno, son explicaciones que faltan, Richard. Sí, no, no, por supuesto, por supuesto. Te iba a decir, recién estaba viendo la imagen del que disparó el autor de esto en una especie de celsis que se sacó un primer plano. Me hizo acordar a ese cambio tan radical entre una cosa y la otra. La mamá, la mamá, vos fijate, hasta dónde los casos criminales se han infiltrado en las casas, en las familias. La mamá de la víctima dijo que no me vengan a decir que hubo una emoción violenta. No habló de emoción violenta, pero lo dio a entender. No me vengan a, que no salga por un curso que se hace. Usted fíjese hasta qué punto la gente común ya maneja cuestiones que hasta hace muy poco eran propias de los abogados. Usted nos habrá escuchado, si sigue el programa, nos habrá escuchado decir que en la cárcel una persona condenada por trabajos que hace, taller de carpintería, de pintura, o estudios que hace, le van reduciendo la cantidad de años que le dio el juez o el que le dio el tribunal. Le van reduciendo. Bueno, la señora lo tenía presente porque lo llegó a decir justo pocas horas después de enterarse de la muerte de su hijo. O sea, ¿qué quiere la señora? Quiere justicia. Y en ese sentido, no, como mucha gente, muchísimas personas, no están de acuerdo con algunas cuestiones legales de este país. Pero bueno, más allá de eso, inesperado de un día para otro, en algún momento hay un clic, vamos a decir así, un clic de este hombre que se rapa, con lo cual su vida anterior quedó en el pelo que se cortó. Se fue. No está más. Ya no es más. Y hay una cosa que también sería bueno saber. Esto que vimos es el final de un día. ¿Cómo fue el principio del día y el desarrollo del día? Porque este es el final. Usted sabe bien que en muchos lugares, después de hacer una tarea, la gente se reúne por cámara de día y toma algo, o toma un café, toma lo que sea, o alguna tortita. Mira, no digo en todos lados, pero hay lugares donde se hace. ¿Para qué? Una cuestión de camaradería. Bueno, muy bien. Acá parecía que todo iba bien porque si yo no le hubiesen hecho esto. Por eso digo. ¿Cómo empezó el día en esta peluquería? ¿Y cómo se desarrolló el día en esta peluquería? También son elementos de información que puede ser válida para la causa. Sin duda, Richard. Muy bien. Vamos a seguir obviamente con este tema, pero ahora tenemos que cambiar radicalmente. Totalmente de tema. Con el tema y con el clima del programa, porque llega una de las secciones más comentadas que tiene Cámara del Crimen. Exactamente, amigos. No sé por qué tarda tanto la música de Creedence. No sé por qué. Llamada Adriana Celihüeta. Con C de Cámara al inicio. Celihüeta. Celihüeta. Adriana Celihüeta. Richard. Sí. Una mujer que tenía, para el momento de esta historia, 29 años. Sí. Para el momento del comienzo de esta historia. Adriana Celihüeta, allá por el año 1987, era veterinaria, se había recibido hace relativamente poco. Trabajaba haciendo prácticas en un consultorio, ya vamos a hablar de eso, por supuesto. Tenía una hermana que vivía en otra casa. Sí, sí, tenía una hermana. Y ella vivía con su mamá, Mimi, con su papá, Carlos, en una casa de la calle 64 de Necochea. Exactamente. Ella trabajaba en Quequén, pero vivía con papá y mamá en Necochea. Dice la familia que ella le gustaba mucho, que era muy casera, que le gustaba mucho estar en su casa. Sí. Pero que además no tenía apuro por irse a vivir sola. No, no tenía apuro, no. Porque había un hecho que iba a ocurrir casi, te diría, de inmediato, o tenía que ocurrir inmediatamente después de la fecha en la cual nosotros nos vamos a parar, que era su casamiento. Adriana. Sí, sí, iba a casar. Estaba a punto de casarse con quien había sido su novio desde los 18 años. La tenía 29, desde los 18 llevan 11 años de noviazgo con Luis y Paraguirre. Habían fijado fecha de matrimonio para el 21 de febrero de 1987. Es verdad. Y se iban a mudar a Castex en La Pampa. Sí. Esa era la idea. O sea, faltaba poco para el casamiento cuando fue el 15 de enero del año 87. Cuando fue el comienzo de esta historia. El comienzo de la historia. Adriana, aquel día, según iba a contar Mimi, estuvo en la playa, era el verano, temporada. Claro, una cochea, verano. Estuvo en la playa con la mamá. Sí, sí. Ibis, ¿sabes qué? Me decían Mimi, el nombre de la mamá es Ibis Bayo. Ibis Bayo, conocida como Mimi. Sí, conocida como Mimi. Modista. Modista. Y el padre de Carlos, que era mecánico tornero. Tornero. Era tornero. Dicen que era un tornero muy conocido en la zona. Mimi pasa el día con Adriana, van juntas a la playa. Así es. Después se van a la casa de la otra hija de Carlos y Mimi. Ahí va Mimi con Adriana. Están un rato ahí, la visitan. Después van al domicilio familiar. Cenan con Carlos. ¿Vos sabés que la comida la preparó ella? La preparó Adriana. Sí. La comida la preparó Adriana. Sí, cenan. Cenan temprano, temprano. No muy tarde. Sí, dice que ya nueve y cuarto, nueve ya había terminado. Había un tema dando vuelta, Richard. Había un tema dando vuelta que ya habían discutido con la mamá en la playa. Sí. Y la mamá le hizo acordar, mejor dicho. ¿Qué tenían que hacer? Si estaba próxima a casarse, ¿qué tenían que hacer los novios? Mandar a imprimir las tarjetas de invitación. Sí, las participaciones, las participaciones. Claro, eso. Y ahí tiene que figurar el nombre de toda la familia. De toda la familia, de uno y de otro. Pero Adriana tenía un problema. Sí. Mira, no sabía cómo se escribía bien el apellido de su suegra. Es verdad. No lo tiene claro. No lo tiene claro, ojala. Pero ella no sabía exactamente cómo... El apóstrofe. El apóstrofe. Y entonces... No lo sabía. Le dice a la mamá, Adriana, che, la voy a llamar a mi suegra para preguntarle. Y la madre le dice, pero hija, queda mal. ¿Cómo la vas a llamar por teléfono a tu suegra para decirle? No sé cómo se escribe tu nombre. La conoces desde hace 11 años. Sí. Andás a verla. Por teléfono no se hace, eso queda mal. Y eso, esa conversación atraviesa todo el día. Sí, 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 lo peñen a verla, sí, sí. Hasta que terminan de cenar, Richard. Sí, tipo, vos dijiste cuarto, pasada de cuarto y media, no más, ¿eh? Y ella dice, bueno, aquí estaba a 1500 metros, más o menos, ¿no? No estaba muy lejos, ¿eh? La casa de los futuros suegros. Más o menos, aproximadamente. Bueno, le dice a la madre, bueno, agarra el auto, porque yo tengo un Dodge Polara Verde, agarra el auto y le dice a la madre, no lave los platos que los lavo yo cuando vuelvo. Hasta ahora, ¿qué está contando? ¿Qué están contando con Barbano? ¿Dónde están? Algo común, pero lo más común del mundo. Bueno, bueno, así pasan las cosas. Adriana agarra el Dodge Polara Verde. Sí. Y se va a la casa de su novio. Exactamente. A ver a su suegra. Sí, hasta ahí todo normal. Los padres de Adriana, tranquilos con esta situación, sabían que Adriana había salido. Era temporada, aparte, no era una de esas noches de invierno, una calidad balnearia, donde decís, bueno, plena temporada, movimiento de gente. Carlos y Mimí se van a dormir. Sí, se van a dormir, se van a dormir. Esas cosas que pasan, ¿no? Algunos dicen premonición, no sé qué, no sé. No creo mucho en eso, pero sí creo en que vos durante la noche te podés despabilar. Sí. Y a eso de las dos de la mañana, aproximadamente, Carlos se despabila. Se despierta. Se despierta, se despabiló, se despierta, bueno. Y advierte que no había vuelto su hija. Raro. Raro. Dos de la mañana, encima de ella, con los antecedentes. Che, además la piba vivía con los viejos y no era de venir a ninguna hora extraña. Al contrario. Y después le dijo, dejá los platos que los lavo yo. Bueno. ¿Qué hace? Agarra la bicicleta, Carlos, y se va a la casa de los Iparaguirre. Y claro, dice, tiene que estar ahí. Si fue ahí, por ahí se entretuvo con el novio, se distrajo. Sí, sí, la voy a buscar. Voy a la casa. La mamá está preocupada, yo estoy preocupado. En fin, la voy a buscar. Y la familia de su futuro marido no sabía absolutamente nada de ella porque nunca se apareció esa noche por ahí. No había llegado, Adriano. No había llegado jamás. 15 cuadras separaban la casa de Adriana de la de los suegros. Se va con el auto hacia la de los suegros a las 9 y media más o menos de la noche. Sí. Dos y pico de la mañana descubre el papá Adriana que nunca había llegado a destino. Exactamente. No estaba ahí. Dos y media, por ahí. De ahí se va a la comisaría, Carlos. Y de ahí se va a la comisaría, sí, a hacer la... Hay una denuncia. La denuncia, no está en la desaparición. Su hija es grande, ya va a volver. 29 años, está con el auto. Su hija es grande, ya va a volver. Madonna está. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en la provincia de Buenos Aires? Ya era el 16, obviamente. 16 de diciembre, de enero, perdón. 16 de enero, claro, del 87, aproximadamente a las 3 de la mañana. Pero vos sabés una cosa curiosa. La causa, el sumario, por este hecho, no empieza con la denuncia del padre. Empieza con la aparición del auto. Porque encuentran el auto. Porque encuentran el auto. ¿La policía encuentra el auto, Richard? No, de ninguna manera. La policía, en todo este largo, esta larga historia, vamos a cambiar de artículo, esta larga historia de género, no está. Toda la familia. Un conocido de un pariente, les dice que, bueno, lo había encontrado el auto, en un parque, Parque Lilo. Sí, el Parque Lilo, que es, se escribe Lilio. Lilio se escribe, sí. Sí, sí, yo lo conozco. Es un parque, donde hay un camping, un parque municipal, donde hay un camping, que da a la playa. El lugar... Sí, sí. Es una zona parquizada, donde vos podés acampar, donde hay mesas, y donde, en última instancia, recorriendo unos metros, llegás a la playa. Ahí encuentran el auto, el Dodge Polara Verde, de la familia Seligüeta. Estaba estacionado. Entre Médanos. Entre los Médanos, por eso te decía que era la... Sí, sí, sí. Casi la entrada de la playa. Con las dos ventanillas delanteras bajas. Sí, señor. Las dos ventanillas delanteras bajas. Las de atrás cerradas. No tiene llaves. No tiene las llaves del auto. Del auto, del auto. No está en contacto, no está la llave, no está la llave. La llave del auto no está. O sea, el auto está, pero no tiene la llave. Pero sí están, en el asiento delantero, las llaves de la casa. Las llaves de la casa estaban en el auto, sí, señor. Estaban ahí en el asiento de adelante. Sí, señor. Mirado. Sí, señor. Una cosa extraña. No había signo de violencia dentro del coche. Por lo menos, por lo que sabemos, que no es todo lo que ocurrió porque hay una verdad media, porque la investigación fue un desastre. La investigación fue tan mala que una pareja de turistas, al día siguiente, descubre la cartera negra de Adriana cerca del auto, pero bueno. Ya en la playa. Ya en la playa. Hasta ahora, la cana, lo único que hizo fue decir, no, vaya, vaya, que su hija va a volver, pero ya es grande. Richard, esta pareja de turistas encuentra la cartera de cuero y ahí encuentran, recorriendo los familiares de Adriana, documento de Adriana tirado. Estaba la licencia de conducir. Ah, también. Estaba el documento, identidad, tirado. Como si alguien hubiera ido descartando. Camino al mar, todo esto. Vos sabés que... No, quería contar esto. No, dale, dale. Carlos se lleva el auto, papá, porque va al lugar, con otro juego ya, y se lleva el auto. Nadie le dice nada. Tiene una lógica de padre. De él, para él, sí. Perfecta. Ahora, nadie le dice, no, espere, don Celigüeta, tenemos que peritarlo, buscar huellas, no se toque nada. Vos sabés, vos sabés. Presentar los alrededores, buscar que alguien pisó cerca. Tiempo después, aparece un acta, porque las actas en este sumario aparecen. Sí. Aparecen. Generación espontánea. Generación espontánea. Aparece un acta firmada por un cana diciendo que había hecho una inspección del auto. Sí. Inspección. O sea, no es una pericia. Y que él, y que él, no se sabe con qué aparato, con qué elementos, tal vez con el poder de su mente, no había encontrado huellas, ni quebraduras, ni rayones, ni absolutamente nada. Ni una sola huella digital. En una palabra, ese auto nunca se peritó. No. Bueno, pues de hecho, ese acta que vos mencionás, dice que todo se deja por escrito en la comisaría, por cuestión de comodidad, para ocultar que en realidad al auto lo tuvieron que llevar después a la comisaría. Y que esa, esa... Que ahí no había nada para encontrar. Primero, no hicieron la inspección y segundo, lo escribió en la comisaría. Sí. En una palabra, fue un invento de ese cana que escribió, sí, lo inspeccioné y no hay nada. Un desastre. Ahora, más desastre sería lo que va a pasar con los jueces. Sí. No sé, quería agregar algo, porque hasta ahora es esto, ¿eh? Se fue, desaparece y el auto fue encontrado un día después en este parque. Y se acabó el partido. A pesar de que ese día, Carlos Seligüeta le dice a la policía que descubrió que de su casa faltaba un revólver calibre 22 marca Rubi. Un revólver de él. Sí, su revólver. Que no estaba. Le quiero avisar a la policía, desapareció mi hija, el auto apareció en la playa y de mi casa falta un revólver. El revólver les describe perfectamente el arma. Sí, sí, sí. El revólver calibre 22, Rubi. Lo cual suma más misterio a toda esta situación y más indicios de que había algo que iba mucho más allá de la posibilidad de una chica que decidió mandarse a mudar por sus propios medios. Se pensó en todo, pero enseguida se descartó casi todo. Sí. Casi todo. Pero ahí empieza el tema de los jueces, Richard Pogos. Ahí empieza el tema de los jueces. Está bien lo que va a dar caso. En este caso le tocó al juez Pedro Hoff. Sí, por turno le caí. Por turno, el 15. Sí. Pero el 16 empiezan las actuaciones. ¿Y qué pasó con el día 16? Se fue de feria, se fue de vacaciones. Ya, el expediente. No, esto no es mío. No, 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 no es mío. No, no, no. Esto que lo agarre otro. Yo no voy a ir a vacaciones. Lo agarró Jorge García Collins. Sí. Sí, tenía los pasajes acá. Lo tuvo un tiempo, García Collins, un tiempo breve y cayó en José Martinelli. Pero un año y medio después, escucharon bien, un año y medio después de todo lo que le acabamos de contar, Martinelli dijo, acá no hay nada, yo archivo todo. Sí, afuera. Increíble. Seguía desaparecida, Adrián. Ella seguía desaparecida y no había ningún otro elemento. Bueno, la Cámara de Apelaciones le dice a Martinelli, Don Martinelli, mire, primero y principal, yo no le voy a responder esa barbaridad que usted dijo que acá no hay nada. Lo que sí le voy a decir es que esta chica desapareció el 15. Y el 15, el doctor Pedro Hoff, el primero, el que se fue de vacaciones en el 16, estaba en funciones, que vuelva a la causa Pedro Hoff. Tomá, Hoff. Pero un año y medio después. Sí, se fue de vacaciones. No se hizo nada. Se volvió de vacaciones y le dice, Tomá, el expediente es tuyo, le dicen a Hoff. En todo este tiempo no se hizo nada. Nada. Nada de nada. Nada. Porque lo que le contamos antes del Cana que fue y dijo el acta trucha esa de que inspeccioné. Eso fue después todavía. En ese año y medio donde se va, había inmovilismo, quietud, quietismo absoluto. Nadie hizo nada. Y los jueces, esto. Hasta que la Cámara le dijo, no, no, che, vos te fuiste de vacaciones después. Agárralo vos. Bueno, está bien, lo agarro. Ahí está, mirá lo que decía el periodismo. Celigüeta. Crimen, suicidio o desaparición voluntaria. Mirá la cantidad de hipótesis que la policía le decía a los periodistas que había. Cualquier cosa. Ah, cualquier cosa. Crimen, suicidio, desaparición voluntaria, extraterrestre. Sí, sí, plato volador, lo que usted quiera. Lo que sea. Obviamente el suicidio lo sustentaban en... Se llevó el arma. Se llevó el arma, sí. No había un puto indicio de nada, pero bueno, no, no, sí, sí, sí. Pero después otro empieza a decir, no, pará. Por ahí se llevó el arma porque iba a encontrarse con alguien a quien le tenía miedo. Sí, se llegó a decir eso, sí, señor. Algo siniestro le ha ocurrido a Adrián. Algo siniestro. Claro, porque hubo, me parece, mirá, hay un tema con los jueces de vuelta, porque quedamos en que la Cámara, al final de cuentas, se la vio al primer juez, un año y medio después. Pero el juzgado de Hoff no estaba más. Claro. No estaba más porque se dividió, entonces se fue a otro juez. Bueno. Este es el auto, mirá, el dos por la... Ah, este es el auto. Sí, cambian. De hecho... Cayó en manos de otro, como es de una jueza, Galandrini, y la jueza Galandrini también se excusó porque la fiscal que tenía había estado a... bueno, en fin, cayó en diciembre del 88 en manos del juez Reinaldo Fortunato, que sí, la va a tener un tiempo. Richard, lo que se va a empezar a hablar entonces en Ecochea y en Quequén, ahí estábamos viendo una foto de Adriana junto a los caballos. Mirá, mirá la foto. Claro, no se olviden que era veterinaria. Ella era veterinaria. Sí, no se olviden de eso. Y cuando empieza la investigación a moverse, pregunta a alguien, che, ¿dónde trabajaba Adriana? La familia, y esto, entre las cosas insólitas, a la mamá de Adriana le tomaron declaración tres meses después de la desaparición. Fue la última persona que estuvo charlando con Adriana, que pasó el día con Adriana. Tres meses después declaró ante la policía. Estuvo todo ese día. Claro, el día entero. ¿Dónde trabajaba Adriana? ¿Trabajaba en una veterinaria? Sí. ¿Pero cómo trabajaba? No, trabajaba a don Orem, porque era una práctica. ¿En Quequén? Sí, la chacra. Veterinaria de la chacra. Trabajaba en la veterinaria de la chacra. ¿De quién era la veterinaria de la chacra en ese momento? Decílo vos. De un hombre que se llamaba Reinaldo Costa. Sí. Que en ese momento tenía 38 años, o sea, era nueve años mayor que Adriana, estaba casado. Y que le había dado esta posibilidad a Adriana de hacer prácticas. No le pagaba. Adriana había dejado de ir a trabajar ahí dos meses antes de su desaparición. Exactamente, sí. Había dejado dos meses antes. Alrededor de eso hubo muchas versiones. Algunos decían, no, Adriana dejó porque quería dedicarse de lleno a los preparativos de la UDA. Sí. Ahora, todo lo que estamos diciendo, sacando el tema de los jueces, que fue tal cual, todo lo que vamos a decir de la hora en adelante, también a excepción de un par de cuestiones objetivas, son todos dichos. Todos dichos. Uno de ellos, que se le atribuye a una prima de Adriana, decía que este Costa le dijo a esta prima de Adriana, así en el aire le dijo, que Adriana se había suicidado y hizo una referencia. Se la están comiendo los peces. Sí. Esto es lo que cuenta la prima. Cuentan. Sí, 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 lo contó. Dice, yo me fui para Quequén, hablé con él y él me dijo esto. Y ahí todos lo empezaron a mirar a Costa con mayor grado de sospecha. Y lo que se decía, basados en la situación real, es que Costa, además de veterinario, era el delegado municipal de Quequén. Sí, también una vinculación política. Tenía un cargo político. Tenía un cargo político. Y que además estaba hablando de la posibilidad de que Costa fuera candidato a concejal peronista en la lista de quién era el intendente, Domingo Taraborelli, que iba a lograr la reelección. Entonces ahí se empezó a hablar de la posibilidad de que Costa hubiera estado vinculado con la desaparición de Adriana y que le hubieran encubierto todo esto que vos contaste del juez, del policía que no se mueve, del fiscal que se va por otro lado, con un encubrimiento del poder político. Hacía lo que había ocurrido. Que igual no tenía respuesta. ¿Qué había ocurrido con Adriana? ¿Qué había ocurrido con Adriana? Y ahí empiezan a hablar de distintas hipótesis. Esto, periodísticamente, lo que decía la familia. Lo que decía la familia. Nada de esto se probó. Decían. Costa tuvo una relación sentimental con Adriana. Sí. Adriana quiso romper, rompió. Él no lo aceptó. Él no lo aceptó. Y todo terminó con la desaparición y o asesinato. Ni una sola prueba de eso. Ni un solo indicio. Absolutamente nada. Pero se dijo eso. Otra versión. Y después vino esta. Hay otra versión que decía, no, Costa quería que Adriana volviera a trabajar. Le mandó una empleada a buscarla por la empleada se le iba a vacaciones. Adriana le dijo que no. Costa se enojó. La fue a buscar Adriana y todo terminó mal. Otra versión. Toda sin sustento. Otra versión. Y esta es donde más se detuvo. Esta es donde más se detuvo porque llegó casi hasta ahora. Dicen que en la veterinaria donde trabajaba Adriana, en la veterinaria de Reinaldo Costa, se dice que preparaban dopaje para caballos. Que corrían las famosas carreras cuadreras. Las cuadreras. Donde hay un montón de ita. Siempre hay apuestas ilegales. Todo esto es ilegal. Obviamente, desde el dopaje hasta la carrera misma, todo es ilegal. Hasta se llegó a decir que en una ocasión el dopaje para un caballo al que habían apostado capitalistas de Rosario. Sí, la mafia Rosarina. La mafia Rosarina. Había apostado a un caballo que ese caballo no ganó. Y les hizo perder un montón de plata. Hasta cuando los encargados, se decía, de preparar ese caballo para que rindiera más de lo que podía, o rindiera hasta la extenuación, habían sido Seligüeta y Costa. Entonces, el asunto era, por parte de la mafia Rosarina, todo esto, escribimos un libro. Está con el caballo, sí. Ahí está. Que le habían encomendado a Costa a hacerla fuera, liquidada. Esto nunca se probó, Richard. Nunca se probó nada de todo esto. Nada de todo esto. Si querés podemos escuchar a la familia de Adriana. Ah, bueno, dale. A principios de los 90, porque nunca dejaron de moverse los papás. No, 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 después vamos a contar el final. Dale, dale, metelo, metelo. Adriana fue una cita. Quizá, quizá, no se encontró con una sola persona. A mí me costó mucho entender todo esto. Para fatalidad, también creo que puede haber sido un accidente. Lo malo lo que hicieron después. Porque ojalá nos hubiesen dejado el cuerpo. Yo imagino que fue presionada por alguien para concurrir una cita, porque es lógico que al llevar un arma, una persona que nunca portó arma, sabía usarla, sí, iba con temor a defender algo, o a defenderse de algo, de otra manera no armada, a una cita amigable, o supuestamente amigable, nadie lleva un arma. Por supuesto. El auto, el Doge Polara, aparece acá, en este lugar. A este lugar, ella con su viejo coche del padre, ¿qué vino a hacer? Bueno, ocurre que acá se está en la seguridad de que sí, que llegó el auto, porque se lo llevó de aquí, que vinieron dos personas, pero no se sabe con seguridad que haya sido Adriana, bien puede haber sido alguna otra persona también que haya tomado su lugar. Que había dos personas, lo testigo a un sereno. Que había un sereno, sí, que podría haber sido dos personas. No sabía del acoso sexual por parte de la persona donde ella estaba a trabajar. Claro, del empleador. O sea, que es un poco duro, a ver, para encontrar las palabras. Le decía, bueno, vos tarde o temprano vas a terminar acostándote conmigo. Yo a mi mujer la quiero mucho, pero cuando le puedo hacer algo se lo hago. En esta playa, en este lugar, aparecieron esparcidos los documentos de Adriana. Sí, en este lugar aparecieron esparcidos. Hay que tener en cuenta que del otro lado del metro estaba el auto. Bueno, escuchame una cosa. La chica que hablaba recién con el turco drech era la hermana. Sí, la hermana. El sereno que vio dos tipos. Así. ¿Viste cómo fue? Así fue. Y las hipótesis, porque lo que dijo la hermana era lo que ella creía. Lo que ella creía, que la acosaba a costa y que por eso... Tenemos tiempo para contar lo del taxista. Lo del taxista se puede resumir de esta manera. Esneldo García, taxista, es asesinado el primero de febrero del 97. ¿Qué se dice del asesinato del taxista? No, parate, parate. El primero de febrero del 87, dale. O sea, 15 días después de la desaparición. 15 días después de la desaparición de David. ¿Qué se dijo? Lo matan de un balazo. Sí, lo matan de un tiro por la espalda. O sea, que iba atrás. ¿Qué se decía de este taxista, de Esneldo García? Sí. Que él había visto a costa en la zona donde desaparece Adriana con una camioneta. Sí. Y que lo había ido a declarar. Sí. Y que lo habían asesinado. Como parte de todo el entramado mafioso. Exactamente. Los caballos de la mafia rosarina. Exactamente. Como era un testigo incómodo que lo habían matado. Exactamente. Tampoco se probó jamás esto. Nunca declaró. ¿No fue testigo? No fue testigo. Nunca declaró. ¿Lo mataron, es cierto? Sí, que lo mataron, sí. Nunca fue testigo de la causa celigüeta. Después, Richard, se hizo una excavación. Sí, vamos a... Sí, sí, es eso. ¿Por ahí ya...? Ah, una década después. Sí. Eso quedó en nada. Todo siempre así. Esas excavaciones. Ahí están las... En el 96 empiezan las paredes de excavación. Dale, sí, señor. Dale. ¿Por qué excavan? Van a excavar a la veterinaria. Casi. Casi... Estamos hablando casi 10 años después de la desaparición de Adriana. Porque después de la sucesión de comisarios que tuvo esta causa, cayó en mano de José María Winn, y José María Winn, que es un comisario, dijo, a ella la mataron, para mí, por el tema de los dopajes. Y algo tiene que ver el tema, y obviamente, por el tema de los dopajes, hay que excavar en la veterinaria. De hecho, el abogado de la familia de aquel entonces, Razona, Julio Razona, también acompañó ese pedido, lo voy a tirar a miércoles, también acompañó ese pedido de ir a excavar en la veterinaria. Y ahí se excavó. Excavan, había una serie de pozos que habían sido tapados. Sí. Mirá cómo hacen la búsqueda. Y terminan encontrando Richard en una de esas excavaciones. Bueno, encuentran agujas, cosas de veterinaria. Huesitos. Huesitos. Sí, que no, no eran humanos. No se pudieron conectar con un ser humano, no tuvieron ni idea con Adriana. No. Y encuentran un anillo. Un anillo, sí. Encuentran un anillo, artesanal. Sí, como un anillo comprado, como si hubiera sido comprado en una feria artesanal. Muy bien dicho. ¿Y qué dicen de este anillo? Bueno, vamos a mostrárselo a la familia. Pero la policía, para estar segura, hace una cosa. Agarra tres sobres blancos, pone uno, dos, tres, los números, uno, dos, tres, y en cada uno de los sobres pone, en el uno pone el anillo que encontraron, el anillo que encontraron. En el dos ponen otro anillo, en el tres ponen otro anillo. Se lo presentan a papá, mamá y a la hermana Silvia. Ahí está el anillo. Ahí está el anillo, mirá. Ahí está el anillo. Bueno, ¿reconocen alguno de ellos? El padre y la hermana dijeron, el uno, no estamos muy seguros, pero para nosotros el uno. La madre dijo, el uno, sin lugar a dudas, es el que llevaba a Adriana de día y de noche. Es decir, que en la veterinaria, como resultado de tantas excavaciones a lo largo de tantos años, porque fueron desde el 96, 97, lo que encontraron fue el anillo de Adriana Seligüeta. El tema es que nunca se pudo avanzar con esta pista. Y ahí quedó. Como para vincularlo a Costa con el anillo y con la desaparición de Adriana. Y también había algo que no terminaba de cerrar. ¿Por qué aparece el anillo y nada más? Y nada más. De Adriana. No aparece la ropa. No. No aparece ni hablar de algún resto humano. Pero digo, ¿por qué sobre el anillo? Sí, únicamente el anillo, sí. En un entrepiso que había sido un pozo ciego, ilegal, fue un quilombo. El veterinario dijo que el pozo lo había tapado antes de la desaparición de Adriana y en realidad lo había tapado después. Era un pozo ciego, había dudas sobre eso. Pero la verdad es que no llegaron a nada, a nada. A nada, absolutamente a nada. Claro que Reinaldo Costa nunca fue imputado. No, nunca fue imputado el veterinario Reinaldo Costa, nunca fue imputado de nada. Ni siquiera del tema del topaje de los caballos. Escuchame una cosa. En el 2007, el juez Jorge Peralta dijo que Seligüeta fue víctima de un grave atentado personal. Carlos Seligüeta, el papá, se suicidó en el 2015. Creo que eso resume lo que le hizo el sistema, más allá de lo que le ocurrió a Adriana. Esto no se investigó, no se investigó nunca. Porque quizás el padre de Adriana nunca hubiera superado seguramente la desaparición de su hija. Pero si hubiera tenido una explicación por parte de la justicia. ¿Qué pasó? Mire, a su hija le pasó esto, se lo hizo esta persona y usted vaya hacia la tumba con esta respuesta. No, no le dio ninguna respuesta. A la familia ninguna respuesta. Miguelito. Sí, regaló, ¿no? Bueno, como lo del desarmadero, tremendo. Sí, esto lo supuse yo, que Adriana hizo algo así. Vos sabés que una de las cosas que se dijeron después de una análisis del caso, fue que todo empezó en el coche. Sí, exacto. Todo empezó en el coche. Y evidentemente no ella sola. Por eso está muy bien. Está muy bien la representación tuya, Miguelito. Muy bien el dibujo de época, hasta la ropa, Miguel. Sí, claro, el auto, el Polara Verde. Por supuesto, el Polara Verde. Siempre nos mostrá, Miguel, lo que no podemos ver. Si quieren ver más de lo que hace Miguel Paradiso, Miguel Paradiso Arte en Instagram. Están todas las obras que hace este genio, que es alguien indispensable en este programa. Bueno, muchas gracias. Por supuesto. Bueno, hacemos un corte. Un corte y buenísimo. Así es, Rolo. Se complica la situación de los jugadores de Vélez, ex jugadores de Vélez, ¿no? En realidad tienen el contrato suspendido los cuatro jugadores que fueron denunciados por una periodista deportiva tucumana de 24 años por el delito de abuso sexual. La fiscal ya presentó la imputación, la jueza la convalidó y le dictó la prisión preventiva a tres de los futbolistas. A Sebastián Sosa, el cuarto de ellos, lo deja en libertad, pero, ojo, imputado. Vamos a repasar brevemente cuál es la situación de cada uno de estos jugadores, porque la justicia tiene enfoques diferentes sobre lo que ocurrió en la madrugada del 3 de marzo en el Hotel Hilton de Tucumán, en la habitación de Sebastián Sosa. Mirá, dale. José Florentín y Brian Cufré están acusados de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas. Es el delito más grave. Este los están imputando por un delito que se castiga con hasta 20 años de cárcel. ¿Qué dijo la jueza? Les doy la preventiva, pero les concedo la prisión domiciliaria, Richard. Ahí adiva, ¿eh? Prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria para ellos que tienen que cumplir en Tucumán. No se pueden volver a la capital federal. Tienen que dar un domicilio ahí y quedarse ahí. Lo de la tobillera se las debo. Abiel Osorio. Ahora lo vamos a hablar con el abogado de la víctima. Lo acusan del abuso sexual, pero en un rol diferente que el resto de los acusados. Simple. Esto es polémico, a priori. Por lo menos, cuando uno lo mira con la descripción de los hechos que hizo la víctima, dice, la víctima habló de tres agresores sexuales. Lo sacó a Sosa de la agresión, pero ella habló de tres autores, tres atacantes. ¿Cómo uno puede ser encuadrado de una manera diferente? Esto es... El abuso sexual simple es polémico, obviamente. El abuso sexual simple es lo que antiguamente se decía el abuso deshonesto. No se llega a concretar. Bueno, en fin. Es el primer párrafo del 119, que es el artículo que se refiere a estos casos. Hay que decir que Osorio Richard declaró, ellos tuvieron la posibilidad de hablar ante la jueza, y Osorio dijo, solo nos dimos unos besos. O sea, yo solo la besé a la víctima, pero no fui más allá de unos besos. Ahora hablaremos con el abogado de la víctima a ver cómo lo ve ella. Cómo lo ve, claro. Cómo lo ve ella, digo, la víctima, y cómo lo ve, por supuesto, su representación legal. Sebastián Sosa, partícipe secundario del abuso sexual agravado. Sí. No necesario. Partícipe secundario del abuso. Al ser partícipe secundario, lo dejan con una pena en expectativa más baja que el resto de los acusados. Si lo condenan, le van a condenar a menos que a los demás. Por eso, la jueza dice, puede quedar en libertad. Tiene que presentar una fianza, pagar una caución, o presentar avales por 50 millones de pesos, y se puede ir a su casa de la capital federal, a donde tiene una serie de requisitos que cumplir, tiene que presentarse cada 15 días en una comisaría, no puede entrar en contacto con testigos, pero queda en libertad. Polémico también esto. ¿Por qué partícipe secundario cuando, a priori, cuando uno leía la declaración de la víctima, lo veía como, si hay que imputarle alguna acción, la de partícipe necesario? Necesario. Porque sin él no hubiera ocurrido lo otro. Si él no la invitaba a la víctima al hotel, nosotros no hubieran, supuestamente, podido atacarla sexualmente. Si de él no había violación. Pero lo pone en un lugar del partícipe secundario, Richard, corregíme, pero es quien hace un aporte no indispensable. No indispensable. Sí. Por ejemplo, yo te doy un arma para que vayas a robar. Yo te doy un arma, pero como yo te lo puedo dar cualquiera, es un aporte secundario. No es imprescindible para que el delito se cometa como se cometió usted. Cualquiera te puede dar un arma. Cualquier malandrín te puede dar un arma. Bueno, eso, es un aporte no indispensable. Pero, hablando de indispensable, si no estuviese la figura de Sosa, no estaríamos hablando de este caso. No habría caso. Richard, estamos ya en contacto con... Sí, dale, vamos ahí. Nuestro compañero que viene cubriendo con lujo de detalles y con muy buena información este caso es del día 1 de Tucumán. José, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Rolo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Y acá estamos, cubriendo este caso que conmociona Tucumán. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Escúchame, la víctima tiene dos representantes legales. Uno de ellos es Juan Robles. ¿Es así? Es así, estamos con él. Y déjenme que les tire un dato a este momento. Todavía están en la ex brigada de investigaciones los cuatro jugadores. Como cuando la fiscal María Eugenia Poce dijo van a quedar detenidos, están en la misma situación. Porque hasta acá entendemos que todavía todo lo que ustedes explicaron, que son las condiciones que la justicia les pide, las garantías que la justicia les pide, tanto a Cufreo, Osorio y Florentín, que tienen que cumplir el risto domiciliario acá en Tucumán, como así también a Sosa, que quedó en libertad, pero sigue ligado, por supuesto, al proceso. Hasta acá están todavía en una celda los cuatro. Nosotros ya sabemos por los familiares que han tenido que tirar colchones en el piso y siguen durmiendo en esos colchones porque todavía claramente no están dadas las condiciones, todavía no llegó el oficio a la ex brigada de investigaciones. Así que se espera que mínimo el martes quizás recupere la libertad Sosa, si ya se presentaron todas las garantías. Y no se sabe todavía cuándo podrán alquilar o presentar un domicilio acá en Tucumán los otros tres jugadores. Pero como ustedes decían, estamos con Juan Robles, que está acá con nosotros. Bueno, doctor, usted es abogado de la víctima junto con Patricia Neme. ¿Ustedes pidieron cárcel común para los cuatro? Es así, es así, junto con la fiscalía. La fiscalía es la que tiene la posibilidad de solicitar la prisión preventiva. Nosotros nos adherimos a esto y dimos los fundamentos. Entendemos que este tipo de delito, por la gravedad que asume, las penas en expectativa, el estorpecimiento que podrían hacer para complicar la investigación, ameritaban una prisión preventiva, José. Así que así habíamos solicitado nosotros al momento de la audiencia. ¿Ustedes querían que vayan a la cárcel Villa Urquiza porque creían que podrían entorpecer la investigación los jugadores? Así es, nosotros estamos pensando que pueden entorpecer la investigación, José, porque desde un domicilio particular, con acceso a internet, hoy con las comunicaciones, con los teléfonos y cualquier otro medio de comunicación, se pueden entorpecer de forma efectiva a una investigación de un proceso que es delicado, que es complejo y así lo entendíamos nosotros. Y eso ha sido solicitado con vehemencia, pero bueno, la jueza no compartió nuestros argumentos y dictó en un sentido contrario. Ricardo, les está escuchando el abogado, ¿no? Si quieren hacerle alguna pregunta, Robles también. Doctor Robles, buenas tardes. Primera pregunta que le quería hacer de mi parte es... Buenas tardes. ¿Cómo encuadró la justicia lo que hizo Abiel Osorio? ¿Cuál es exactamente el delito que le imputan? ¿Qué acción habría cometido él? ¿Y por qué es diferente de los otros acusados del abuso sexual? Y si puede, ¿qué es lo que piensan ustedes? Bien, lo que nosotros pensamos es que Osorio también tendría que tener la figura agravada de los otros dos imputados. Entendemos también que es una calificación provisoria la que hace la Fiscalía y de seguir sosteniendo esto la Fiscalía, nosotros en nuestro Código Procesal tenemos la facultad de hacer una acusación distinta a lo que hace la Fiscalía y en su momento será el juez quien lo evaluará. Pero la acusación en concreto que la justicia hace en contra de Osorio es la de abuso sexual con exceso carnal, sin el agravante de dos o tres personas, dos o más personas. Eso es lo que no termino de entender, doctor. Entonces no es abuso sexual simple. No, no es abuso sexual. No, claro. Pero lo que le quiero preguntar, doctor, es cómo puede ser que entienda la justicia que en el marco de una violación grupal, porque a Florentín y a Cufré los acusa de participar de una violación en grupo, Osorio violó individualmente. Bien, ellos entienden que al retirarse los otros dos acusados de la habitación y con posterioridad proceder al abuso sexual con exceso carnal Osorio lo está haciendo en soledad. Pero esto es, como ustedes bien manifestaban, totalmente discutible y nosotros estamos absolutamente en desacuerdo. Sin embargo, como vuelvo a repetir, esto es algo provisoria, esta calificación legal. Estamos a la espera de producción de mayor cantidad de pruebas para poder de última hacer nuestra evaluación particular de la situación esta. Sí, claro, porque la gente se confunde con esto del abuso sexual simple y agravado. Abuso sexual agravado es la violación. El abuso sexual simple es un manoseo, por ejemplo. Pero acá lo que hay es abuso sexual agravado para todos, solamente que hay un agravante más que le ponen a Florentín y a Cufré, que es el de participar más de dos personas de la violación. Pero a Osorio no se la ponen, lo cual es insólito porque una violación grupal puede darse con turnos. O sea, primero viola uno, después viola al otro, después va al otro. Están participando del mismo acto de abuso contra una víctima que va cayendo en una indefensión cada vez más grave por la sucesión de agresiones, justamente, doctor. Por eso es que se confunde tanto esto y llama tanto la atención esta calificación, tanto como la de partícipe secundario de Sosa. ¿Por qué no lo consideran partícipe necesario al arquero de Vélez? En eso la Fiscalía no dio mayores precisiones. Sí, nosotros entendemos también que es un partícipe necesario porque sin la intervención de él, toda esta violación, que entendemos que es una violación en manada, que ha sufrido nuestra representada, no se hubiera podido cometer. Hay muchísimos elementos que hablan a todas luces que nuestra clienta fue prácticamente entrampada en razón de los mensajes que le da Sosa y con posterioridad, él es el que un poco trata de cubrir la retirada tanto de él como de sus socios, diríamos, en este ilícito, con los mensajes que le manda posterioridad a la víctima para tratarle de decir, vos sabés que somos buena gente, vos sos buena chica, este tipo de mensajes que son manipuladores para que evidentemente ella no los denuncie ni a él ni a sus socios. Entonces entendemos que es mucho más que un partícipe secundario dentro de esta situación y él está actualmente ligado al proceso por más que la jueza haya ordenado la libertad. Bien, doctor, usted sabe de la versión según la cual una de las defensas habló de un quinto participante. La intención habría sido de tirar esta versión, usted me va a decir después, para desacreditar los recuerdos de la víctima, porque ella hablaba de cuatro participantes, de cuatro personas en la habitación del hotel y acá dicen que cuando ella entró salió otro, o sea, serían cinco, como para hacer dudar de la memoria de la víctima. ¿Qué nos puede decir al respecto? O sea, ¿existe esto como estrategia de la defensa o qué? Me quedé sin redor. Perdón, disculpe. No. No escuché bien la última parte. No, no, le quería decir si existe la versión del quinto hombre. Eso, eso exactamente. Bien, con respecto a eso, nosotros no tuvimos la oportunidad de chequear toda la situación con las cámaras de filmaciones del hotel al respecto de esa quinta persona. Entendemos nosotros que a lo que hace referencia nuestra representada es a las personas que realmente estuvieron actuando en la forma que hicimos la denuncia dentro de la habitación. Esto no implicaría, y para nosotros es totalmente secundario, por lo menos como lo relataron los defensores y los acusados, es una persona con la que se habría cruzado antes de entrar a la habitación de ellos. Es como alguien que está ahí, que la saluda y que inmediatamente sale. No es alguien que permanece, que está... Entonces, es algo como que no tiene tantísima trascendencia dentro del hecho en sí. Mucho más allá, entiendo que el objetivo de la defensa es tratar de desacreditar la memoria de la víctima, como usted está diciendo, a mi modo de entender, no lo logra, porque de última sería alguien con el que se había cruzado y habría salido. Entonces, quizás por eso ella no lo haya expresado de ese momento como alguien que haya participado dentro de esta situación de violación. Doctor, ¿cómo está su clienta en este momento? ¿Cómo está la víctima? Bueno, está muy decepcionada por el accionar de la justicia, no así de la fiscalía. Entiende ella que la fiscalía, más allá de que con la que tenemos divergencia de criterios y divergencia de opiniones respecto a las calificaciones legales y estas situaciones, entendemos que está poniendo todo su ahínco, todo su empeño para investigar este hecho, se está comprometiendo mucho con la víctima y la está asistiendo en todo momento, esto por parte de la fiscalía. Y se siente como desamparado por lo que sería la jueza al haber dictado un fallo que ella entiende totalmente injusto, que entiende que la libertad la consiguieron solamente por el hecho de ser futbolista, por el hecho de ser famoso, de ser ricos, así lo expresó ella, porque en cualquier otro caso, por lo menos acá en la provincia de Tucumán, que hubiera sucedido esto con personas de a pie, con personas comunes, sin lugar a duda estarían presas. Estarían presas y estarían presas en lugares de detención común, ya sea en comisaría o directamente en la unidad penitenciaria de Villa Urquiza, aquí en Tucumán. Entonces, esta es un poco la situación de enojo que ella tiene, pero está fuerte, está sólida y está contenida por todo su grupo familiar, de trabajo, de amigos. Así que por ese lado, esa es la situación un poco de nuestra representada. Bien. Bueno, doctor, le agradecemos mucho esta comunicación con Todas Noticias, con Cámara del Crimen. Vamos a seguir el caso desde ya, por supuesto, porque las cosas pueden cambiar. Usted dijo que la calificación es provisoria. Y además, esta novedad para nosotros, que la querella puede hacer también una acusación diferente a la de la Fiscalía. Le agradecemos mucho, ha sido usted muy amable. Ya, José Inés, gran trabajo. Y José, lo mismo. Muchísimas gracias, muy amable. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. José, lo mismo. Bueno, vamos a una pausa. Pausa y volvemos. Dale, acá. Y cayó. Finalmente cayó la segunda sentencia en el caso de Fernando Baez Sosa. Y esa segunda sentencia dictada por la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, superior del Tribunal Oral, fue la misma, o casi la misma. Los dejó condenados a cinco de ellos a perpetua y a otros tres a 15 años de prisión. A Baez Sosa lo asesinaron los pretendientes a rugby de Zarate, lo asesinaron a golpes a la salida del boliche de... en Villa Quesen, Richard. Y no hay tu tía. Tome ahí. El abogado defensor de los rugby, la propia Cámara se lo dijo. Todo lo que usted alega no se puede probar, no está probado. Así que la condena queda como estaba. Richard, el fallo es del juez Fernando Mancini, de la jueza María Florencia Budiño. Y lo que hace es ratificar la coautoría de cinco de los rugbyers. A ellos les confirma la perpetua. Es el grupo liderado por Máximo Thompson, donde también está Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Ayrton Violás. Ellos son los coautores para la Cámara de Casación, igual que había sido para el Tribunal Oral de Dolores, del crimen de Fernando. Y luego hay tres de los acusados que quedan, obviamente, en el lugar de los partícipes secundarios. Por eso la condena para ellos es de 15 años, y estoy hablando de Lucas Pertossi, de Ayrton Violás y de Blas Sinali. La pequeña sutileza que tiene este fallo es que en el juicio oral los jueces habían considerado que el delito que cometieron estos ocho rugbyers, unos como autores, otros como partícipes secundarios, había sido el de homicidio agravado por el concurso premeditado de más de dos personas y por alevosía, o sea, por haber decidido ir a cometer en grupo el delito y por haber matado sobre seguro, a traición, a alguien que no se podía defender. Además, los encontraron culpables del delito de lesiones contra los amigos de Fernando. ¿Qué pasó ahora en la Cámara de Casación? Sacaron uno de los dos agravantes que tenía la figura de homicidio. Sigue siendo, para Casación, un homicidio agravado por el concurso premeditado de más de dos personas, pero quitaron la alevosía, sacaron el agravante de haber matado con cobardía, para decírselos de manera simple, a alguien que no tenía cómo defenderse. La alevosía es algo que se da, por ejemplo, cuando matás a alguien que está tirado en el piso, cuando le pegas patadas a alguien que claramente ya no puede responder, no puede defenderse y vos no corres ningún riesgo. ¿Por qué? Porque son muchos contra uno. Bueno, ese agravante de la Cámara de Casación, y uno no termina de entender bien por qué, Richard, lo quita, lo elimina y les deja un solo agravante. ¿Esto por qué llama la atención? Porque el otro agravante, eventualmente, algún tribunal superior lo podría discutir también. Y si le sacan el otro agravante ya la pena no es perpetua. Esto se los decimos sin entrar en tecnicismos. La premeditación era más difícil de probar. ¿Por qué? Porque había que probarles que se pusieron de acuerdo. El tribunal oral lo logró. Casación dice, estamos de acuerdo. Y en lo que era más evidente, que era la alevosía, que era que a Fernando lo mataron cuando no podía defenderse, bueno, ahí Casación dice no, no hubo alevosía en esta situación. No, no compartimos el criterio. Nosotros no somos más que periodistas, pero conocemos, leemos la ley, y conocemos los fallos y todo eso. No estamos de acuerdo. Ojo, vamos a aclarar una cosa. La pena queda igual. Cinco tienen perpetua y tres tienen 15 años. El punto de discordia, por decirlo de alguna manera, o polémico, lo que estamos planteando, es que para nosotros, que cinco, con la ayuda de tres más, hayan pateado hasta la muerte, golpeado y pateado hasta la muerte a un chico que hacía tiempo, desde el inicio de la agresión, estaba indefenso. Nosotros pensamos que era como el tribunal oral que había alevosía. La cámara, estos dos jueces de cámara, de la cámara de Casación, dicen que no, bueno. Además hay un tema, Richard. Fernando estaba tomando un helado cuando la atacó. Sí, estaba tomando un helado. No había... Estaba indefenso. No, estaba totalmente indefenso. No era que... Es decir, para los agresores sí la estaban siguiendo del lío de adentro. Vio que adentro hubo un lío entre un grupo y otro. Pujones. Pero afuera no, el pibe estaba tomando un helado. O sea, no había tensión. Lo que hubo fue una trampa. Pero bueno, usted ve como entre los jueces hay opiniones distintas. Hay una cosa que yo quería decir acerca de Casación o de cualquier tribunal de apelación. El juicio oral y público tiene reglas. ¿Por qué lo tenemos nosotros si no seguimos con el juicio escrito y secreto? Porque el oral y público lo que prima es la transparencia. Es el testigo ahí del cual toma conocimiento directo el juez o los jueces de sus giros, de su manera de hablar, de sus dudas, la reconstrucción que hace el fiscal, que hace la defensa. Es decir, es un momento único desde el cual los jueces toman conocimiento, que es lo que pretende la ley. La apelación es escrita y secreta. Los jueces de Casación no hicieron el juicio. No hacen un juicio. Para lo que deberían estar, a nuestro criterio, es para ver si hubo alguna falla en alguna regla constitucional, si se violó la constitución en todo el proceso, o si hay alguna arbitrariedad manifiesta, una cosa que va, choca contra la ley. No otra cosa. ¿Qué se meten con la calificación? Porque se lo pidió la defensa, se meten con la calificación. Si la defensa ya tuvo su oportunidad en el juicio y perdió. Acá también perdió. Richard, lo que hay que decir, para cerrar el tema de Fernando Báez Sosa, es que con esta calificación confirmada por Casación, los rugbyers van a pasar mínimamente 35 años en la cárcel, los que tienen perpetua, y los 15 años completos, los que están como partícipes secundarios, porque rige la nueva ley que dice que ante homicidios y otros delitos graves, no hay posibilidad de beneficios. De beneficios, sí. No hay condicional para los asesinos, así los ha dispuesto la justicia. Asesinos. Notular, hasta que cumplan 35 años entre rejas. Un futuro muy complicado, por supuesto, para los Raibier, que mataron de manera cobarde a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Bien, y llegamos hasta el final de Cámara del Crimen. Rolo, te quiero decir una cosa. Dime. Te quiero decir una cosa. Te voy a llevar, te voy a llevar, te voy a llevar, suipacha245, está bien, ¿no? Casa la lapicera. No solamente encontrás lo que quieras. Ahí tenemos otro sponsor nuevo. Bueno, escuchame, usted le diría. Bueno, no solamente encontrás la lapicera de todos los colores, sino que además te reparan las que tenés. Las que ya tenés. Las que ya tenés. Te van a agarrar a vos de comer. No, no, no. No, no. Lo vamos a llevar, lo vamos a llevar. Lo vamos a llevar. Saludo a Carlos y Alza acá. Saludo a Carlos y Alza. Bueno, si veníamos... Fraunas de Timana. Arrivederci.